El diario canadiense Global News publicó que nueve diplomáticos de ese país enviaron una carta al Ministerio de Exteriores donde aseguran que al menos tres nuevos casos adicionales se habrían reportado entre 2019 y 2020 de funcionarios afectados mientras se encontraban en la Embajada de Canadá en Cuba. Esta información adicional revela que hay aún más casos y que ciertamente hubo un plan sistemático de golpear a los diplomáticos. En la misiva se asegura que las autoridades canadienses le pidieron a los diplomáticos que mantuvieran silencio sobre los incidentes además de revelar que se han evaluado a unos 25 diplomáticos adicionales por lesiones cerebrales desde marzo de 2020. En total unos 40 canadienses habrían resultado dañados, de ahí que pidieran más transparencia. Global News es el servicio de noticias oficial de Canadá, le pertenece a una corporación canadiense muy poderosa, muy ligada a la estructura de poder de Canadá. Esta información ha sido revelada por los servicios de seguridad canadienses para mostrar que el nivel de agresión en contra de los diplomáticos americanos y canadienses no puede ser ignorado. Esta nueva información podría complicar cualquier intento de la administración de Joe Biden de reabrir la embajada norteamericana en La Habana, la cual se encuentra prácticamente cerrada. Casi cuatro años después de que fueran revelados lo que el Departamento de Estado ha considerado ataques, más de 40 diplomáticos norteamericanos y sus familiares han presentado afectaciones de salud que van desde mareos hasta daños cerebrales y pérdidas de la audición. Y esto responde inevitablemente a la responsabilidad del régimen comunista de Cuba que controla completamente el espacio diplomático en Cuba y es el único que tiene la capacidad de desplegar y utilizar armas de microondas de este tipo. El Departamento de Estado norteamericano anunció la creación hace unas semanas de un equipo de trabajo multiagencias para investigar los misteriosos ataques, al mismo tiempo que la Agencia Central de Inteligencia creó su propia comisión. Hasta el momento el régimen de La Habana ha dicho que se encuentra dispuesto a colaborar, aunque niegan que algo sucediera. Y también el régimen cubano se niega a entregar, por ejemplo, los videos de seguridad del área donde estaban los funcionarios norteamericanos. Por supuesto, estaremos pendientes de esta información.